Música Hola a todos y bienvenidos a un video nuevo de mi canal Easy Cocina Fácil Hoy vamos a preparar una receta deliciosa que para mi punto de vista es una receta favorita para mi Vamos a hacer un flan napolitano y estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando Yo aquí tengo una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una barra de queso crema que son 190 gramos Tres cucharadas de extracto de vainilla, cuatro piezas de huevo y una taza y media de azúcar morena A fuego medio vamos a comenzar a preparar nuestro caramelo Yo lo estoy haciendo como te dije a fuego medio pero si te recomiendo que le estés moviendo constantemente para que tu caramelo no se te vaya a quemar Inmediatamente que nuestro caramelo esté totalmente derretido lo vaciaremos en nuestro molde Yo estoy ocupando un molde de 1.3 litros Ahora lo que vamos a hacer aquí será comenzar a vaciar nuestros demás ingredientes a nuestro vaso de la licuadora Yo aquí voy a agregar el queso crema, la leche evaporada junto con la leche condensada A esto le agregaré los cuatro huevos y el extracto de vainilla y esto lo vamos a licuar bien 15 minutos antes de meter nuestro flan al horno vamos a colocar una charola en donde podamos ponerle agua La vamos a cubrir a la mitad y ahí vamos a colocar nuestro flan Vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados centígrados En esos 15 minutos el agua se debe de calentar Ahora, aquí lo que vamos a hacer, yo aquí ya licué todos mis ingredientes Solamente vamos a vaciarlo y esto lo vamos a tapar muy bien con papel aluminio Recuerda sellar bien tu molde ya que esto lo vamos a hacer a baño maría El tiempo no te lo digo, una vez que ya esté mi flan Regreso con ustedes para mostrarles el resultado final Y también para decirles el tiempo que estuvo dentro de mi horno Una hora y media fue el tiempo total que estuvo nuestro flan apolitano en el horno a baño maría Ahora lo siguiente que haremos será partirlo y degustarlo Y ha llegado el momento de probarlo A ver, voy a antojarlos Miren nada más ¿A poco no se les antoja? Está riquísimo Y frío Va a estar aún mejor Viste que sencillo fue preparar esta receta No me tardé mucho tiempo en hacerla Creo que se tardó más tiempo en el horno Que en prepararla Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Recuerda que si te gustó pues déjame un like en el video Suscríbanse a mi canal activando la campanita Recuerda que suscribirse no cuesta nada Ayúdenme a compartir nuestra receta en tus redes sociales Cuídense mucho, que Dios me los bendiga Y nos vemos en una nueva edición de Easy Cocina Fácil Hasta la próxima